Mirata, venga a tirar. Hayanay, hayanay, can't detail to the eye, this is original sound, acoustic sound. With my breath, it's from the house of reggae in all at this time. Hayanay, come spread the way, a face, a child that we are boots, because Hayanay, Pirata Sound, si bien ahora como... ...y te lo voy a servir. Sobrevivir sin molestar a los demás es la única fórmula que encontré científicamente para llevarme bien con mi gente en mi continente y en todos los demás. El mundo es uno solo, poder disfrutar, compartir, poder disertar, pero discutir nunca es pelear, es compartir ideas diferentes con toda la gente, aprender, crecer. Eso pasa cada día, a cada paso, vos lo vivís, eso no te lo enseñan. En ninguna escuela, ni en ningún jardín, en tu casa de chicos. Tu papá, tu mamá, te enseñaron. Vos aprendiste lo que quisiste, en la enseñanza que vos tuviste. Pero si podés valorar, las cosas que hacen la verdad. Seguir derecho, sin mentir, sin engañar. Ser sincero con vos mismo, yo que tengo hijos, veo que soy un reflejo. Que ellos me enseñan lo que soy yo, lo que no quiero para mí. Me hacen pensar, me hacen crecer. Y vivo cada día como el primero, como el último. Porque no quiero morir, porque me quiero quedar acá. Porque soy la tierra, la energía, lo que pasa en este lugar. Cáscara, papel, lo hicimos nosotros, lo hicieron otros. Pero están todos en este lugar. Era un árbol, era un árbol, era un árbol transformado. Sergulosa, mega minería. Una porque digamos, así la inventamos nosotros. Porque siempre queremos más. Que es mucho menos, si destruís, si no cuidás. La naturaleza humana, parece ser. El name of the game is survival. 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 Recuerda todo es amor, pero mucho más. Si la libertad te deja amar, no es libertad. Si a uno más, te voy a educar. Te voy a educar. Te voy a educar a la gente.